Lotes enormes y casas preciosas de un solo piso con 5 habitaciones, 3 baños completo y garaje para 3 carros en Winter Haven, Florida. Acompáñenme a conocer las propiedades más hermosas de un solo nivel que hemos conocido en este canal. ¡Hola amigos! Mi nombre es Paola Díaz. Hola, soy líder del equipo JP Legacy Group y agente de bienes raíces en el estado de la Florida. Mi propósito es ayudarte a encontrar las mejores oportunidades del mercado y también guiarte para que puedas tomar la decisión más inteligente y no emocional en cuanto a todo lo que tiene que ser inversión inmobiliaria. El día de hoy me encuentro muy feliz porque definitivamente esta casa de un solo piso se ha convertido en una de mis favoritas. O entra en mi top 5 o top 10 de casas más bellas de una sola planta. Además que los lotes van a ser muy amplios aquí en la ciudad de Winter Haven. Esta ciudad, amigos, se encuentra ubicado a tan solo 1 hora y 20 minutos de la ciudad de Orlando y a 1 hora y 15 minutos también aproximadamente de la ciudad de Tampa. Es decir, vas a estar en medio de dos ciudades principales y muy grandes con mucho desarrollo aquí en Florida Central. Desde este punto, amigos, también vas a estar a tan solo 5 minutos de Legoland. Ese parque, amigos, que podemos visitar con familiares y amigos y que definitivamente es todo un pasatiempo para compartir en familia. También aquí encontramos a tan solo 10 minutos el downtown de Winter Haven donde vas a encontrar todo el comercio que necesitas como Publix, Home Depot, Walmart, Lowe's, Best Buy. Es decir, todas las tiendas y comercio que vas a necesitar para desarrollar una vida plena. Uno de los mejores hospitales que es Advent Health está a tan solo 5 minutos desde esta comunidad. Y esta zona se caracteriza por ser un área con muchos lagos. Es decir, que el estilo de vida de la mayoría de las personas que viven aquí los fines de semana o en su tiempo libre navegan en su bote por todos los lagos que se conectan unos a otros. Si a ti te encanta realizar actividades acuáticas como montar en jet ski, hacer kayak, andar en tu bote o cualquier otra actividad acuática, este lugar sería ideal para ti. Creo que es uno de los pocos lugares de la Florida en donde vas a encontrar tantas actividades acuáticas. Además que alrededor de los lagos encuentras bares, restaurantes, sitios para parquear tu lancha o tu bote y personas van hasta por días a recorrer estos lagos y se hospedan en los hoteles que están a los alrededores. Y definitivamente es toda una aventura. Algo que definitivamente nos brinda mucha calidad de vida pues estamos creando momentos inigualables junto con nuestra familia y nuestros amigos. Así que dicho esto amigos, vamos a recorrer esta casa porque sé que les va a fascinar si están buscando casas amplias, grandes. Y es que amigos, es todo un reto encontrar una casa de un piso con cuatro habitaciones y un espacio flexible o un flex room. Y esta no solo tiene eso, sino que tiene cinco habitaciones y un espacio flexible. Yo no sé ustedes amigos, pero esto antes no lo había visto y definitivamente tenemos que recorrer cada rincón de esta propiedad. Así que comencemos. Tan pronto ingresas a esta propiedad amigos, lo que te va a sorprender es la altura que definitivamente no la encuentras en cualquier propiedad. Aquí vamos a tener 15 pies de altura solamente en el pasillo principal y en la sala o en todo el espacio social son 17.5 pies de altura amigos. Es decir, no vas a encontrar una casa con tanta amplitud, tan elegante y con tanta luz natural como esta. Todos los acabados que vamos a encontrar en este recorrido vienen incluidos. No va a ser algo adicional o no lo tienes que sumar al precio. Y también como los Baseboard que son muchísimos más amplios aquí en esta casa. Definitivamente hay muchos acabados de lujo que se los voy a ir nombrando a medida que vamos haciendo este recorrido. Por ahora visitemos estas dos habitaciones auxiliares que tenemos por este costado y el baño que comparten las habitaciones. Esta sería la segunda habitación auxiliar amigos y quiero decirles que todas las habitaciones tienen una caída encascada. Es decir, todavía conserva muy buena altura, mucha luz natural y por supuesto muchísimo espacio. Esta casa cuenta con más de 2.450 pies cuadrados. Es decir, es una casa de un piso pero es bastante grande. Vamos a conocer la zona social y el resto de la propiedad. Y ahora ingresamos a mi parte favorita que es todo el espacio social y la cocina. Definitivamente cuando ustedes ingresan aquí se van a sorprender. Y creo que la primera palabra que van a decir es wow. Porque la decoración, la altura, la luz, los acabados. Todo amigos definitivamente en esta casa parecieran perfectos. Y comenzamos nombrando con este tipo de cuarzo que es un cuarzo que no es el común o el estándar que ponen en la mayoría de constructoras. Este es un cuarzo tipo 3, más o menos 3 o 4. Lo que quiere decir es que es un nivel superior, es más grueso, más resistente y de mayor calidad. Todos los electrodomésticos aquí te van a venir incluidos. No solamente la estufa, el lavaplatos y el microondas sino que también la nevera e incluso la lavadora y la secadora. Pero si ustedes se fijan también tenemos una estufa mucho más moderna que la tradicional. Y esto hace que nuestra casa definitivamente se vea más elegante. Ahora conozcamos toda esta zona social que wow, se roba mi corazón. Definitivamente amigos la decoración de esta casa me fascina. Y no sé por qué razón pero siempre termino haciendo match o matching con la casa. Y este color que es como un verde o como un azul aguamarina me fascina. Perfecto para las casas aquí en Florida. Con un estilo playero y con muchas actividades al aire libre. En este momento tenemos todo el espacio social para compartir en familia. Es un open concept muy amplio con una altura fenomenal, una luz natural increíble. Y lo mejor de todo es que este espacio no va a ser el único espacio donde ustedes van a poder ver televisión o ver películas. Porque tenemos espacio en esta casa de un solo piso hasta para tener nuestra propia sala de cine. Pero antes de conocerla vamos a ver otra habitación que tiene un baño privado y no es la habitación principal. Esta habitación amigos es perfecta para un familiar el que quiere venir de visitas, tener su propio baño. No tiene que utilizar el baño compartido o para la suegra o alguna persona que iba en nuestra casa que necesita su espacio independiente o su baño privado. Entonces diríamos que es como otro master o como si fuera otra suite principal y eso me parece fenomenal. Ahora vamos a conocer la sala de cine o el espacio donde vamos a ver las mejores películas y series en familia. Y ahora amigos nos dirigimos a mi habitación preferida que es el master con mucha luz natural y una decoración que definitivamente me tiene enamorada. Y también el espacio que tenemos en esta habitación. Tenemos una king side bed, unas mesas de noche muy pronunciadas y muy largas. Y un espacio aquí para tener un mueble, un espejo o quizás otro televisor. Pero yo les recomiendo que no tengan televisión en esta habitación porque quedaría un poco raro con la distribución de la cama. Además tenemos dos espacios sociales para poder disfrutar de todo lo que tenemos en la televisión. Y ahora conozcamos este baño donde todos los acabados están incluidos. Aquí tenemos este walk-in closet precioso y amplio. Este baño que me encanta que viene con puerta de vidrio. Y esta cerámica del baño viene incluido. Usted no tiene que pagar nada adicional porque normalmente la mayoría de constructoras todos estos upgrades o mejoras les costaría mucho dinero. Pero aquí todo está incluido en el precio. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Por favor denle manito arriba, clic a la campanita, no olviden suscribirse para recibir todas las notificaciones en este canal. Y como siempre para mí es un placer poderles ofrecer todas las oportunidades que tenemos en el mercado. Y definitivamente esta propiedad con este lote tan amplio y con 5 habitaciones y 3 garajes para un solo piso. Este modelo definitivamente es una joya porque es muy difícil, muy difícil en el mercado encontrar una propiedad con estas características. En este momento solamente la tenemos este modelo de casa ubicado en Winter Haven. Y también hay algunos modelos ubicados en el área de Tampa, pero el precio va a ser mucho más alto. El precio de esta casa al día de hoy en esta ubicación es de 469 mil dólares. Recuerden que es una casa de 5 habitaciones más un espacio flexible, garaje para 3 carros cubiertos y más de 2.450 pies cuadrados. Y con unos lotes que son oversize o con un tamaño más amplio del promedio de todos los lotes que hoy se construyen en casas nuevas. La asociación o el HOA, el Home Owner Association, cuesta 69 dólares al mes. Y aquí vamos a tener también un pago de CD porque es una comunidad nueva que se ha desarrollado y está trayendo muchísima valorización y plusvalía a la zona porque va a ser una comunidad que va a contar con una piscina tipo resort, con un gimnasio, con parque para niños, con un deck o un mirador o un porch para que tú te puedas broncear, con vista al lago, va a tener dos piscinas de hecho, senderos para caminar, para hacer deporte. Es decir, es una comunidad pensado en disfrutar un estilo de vida en familia y no encerrado, sino al aire libre. Es lo que los constructores desean de esta comunidad. Y por todas estas amenidades que se están construyendo, además de las vías de acceso, las escuelas y el hospital y muchas cosas que se han construido y son nuevas alrededor de esta zona, pues se paga este CDD que es de 185 dólares al mes aproximadamente. Ahora, los incentivos que está ofreciendo la constructora si ustedes deciden realizar el financiamiento con el banco preferido de la constructora son $17,500 para gastos de cierre para casas que ya se van a entregar muy pronto, pues estas son las casas que mejor descuento y oportunidades tienen y además te están ofreciendo un interés para un préstamo FHA o para primer comprador de 5.5 y si es un préstamo convencional de un 6.25. Son excelentes oportunidades que son difíciles de encontrar hoy en el mercado, pero que la mayoría de constructoras te ofrecen para que puedas tener un pago mensual más cómodo y para la hora de la compra te tengas que ahorrar todos esos gastos de escrituración, de transferencia de título, de impuestos, de taxes, de seguro de título y tú no tengas que traer este dinero y mejor porque no eso terminas de decorar tu casa o adecuarla como a ti te gusta. Pero les recuerdo que el precio final de $469,000 de esta casa ya incluye todo lo que acabamos de ver, no tienes que agregar nada y eso es algo increíble porque la mayoría de constructoras acabados como esto siempre van a ser adicionales. Si eres una persona que desea tomar acción, ya sea porque vas a adquirir o deseas prepararte para el futuro poder adquirir tu casa aquí en Florida, no olvides contactarnos al número que está en pantalla, puedes guardar ese número, escanar el código QR, nos puedes escribir por WhatsApp, vamos a agendar una llamada, una consulta, vamos a escuchar todas tus necesidades y vamos a encontrar la mejor zona que se acomode para ti, para tu familia, si estás en otro país, si estás en otro estado. Somos expertos en ayudarte en todo el proceso de relocalización y si vives aquí en el estado de la Florida, en Miami o en otra zona y quieres una vida mucho más tranquila, con mejores precios, pues esta es una gran oportunidad para ti. Así que nos puedes escribir y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como RealPaolaDíaz, en Instagram, en TikTok, en todas las demás plataformas y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.